Hola mis amigos como están, en esta ocasión hablaremos, sobre todo lo que sucederá, en los capítulos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 del señor de los cielos 9, en los cuales, veremos mucha acción y suspenso, y bueno, tal como vimos en el capítulo 43, vimos como Sade, ataca a Mecha, inyectándole una sustancia perjudicial para Mecha, la cual la dejara, al borde la muerte, y entonces, vemos como Sade, secuestra a la hija de Aurelio y Mecha, y bueno, Aurelio comienza de buscarla de una manera desesperada, y bueno, en el capítulo 44, veremos la camioneta de Aurelio, y vemos a Aurelio junto con Licha, la cual Aurelio, tiene secuestrada, y Aurelio, le pide información al Greñas, Aurelio y esta, van a la casa de Sade, y le tienden una trampa, Aurelio la tiene agarrada, y Sade, vemos que corre, junto con la hija de Mecha, y es perseguida, así que esta, la secuestrará, en el momento, que se reúna con Mecha, en los próximos capítulos, y bueno, Sade es perseguida por Aurelio, su gente y Mecha, y bueno, esta intentará matarla, pero como vemos, esta llega a la terraza, y amenaza con tirarla, Aurelio empieza a utilizar su psicología, y Mecha le dice que la mate, entonces Aurelio, matará a Sade de una buena vez, y para siempre en el capítulo 44. Luego en el siguiente episodio, en el 45, veremos, que Aurelio, gracias a la ayuda de Diego, al fin obtiene la ubicación, de la casa del cabo, como tantas veces les mencioné en el canal, y bueno, al fin Diana se entera de la muerte de su hermana Berenice, y esta cree la mentira de Aurelio, y le jura venganza al cabo, y bueno, vemos a Aurelio, que prepara a todos sus hombres para una emboscada en la casa del cabo, veremos que Aurelio, manda a algunos de sus hombres a los alrededores, con trajes de construcción, para hacer espionaje, y bueno, llega el momento, de atacar con todo la casa del cabo, así que vemos a todos armados hasta los dientes, vemos a Aurelio, con toda su gente, con la felina, Diana, Ismael, y todos los demás, y bueno, en el capítulo del miércoles 17 de abril, el número 46, al fin volveremos a ver, el duelo entre estos dos capos, entre Aurelio y el cabo, comenzaremos viendo, que Aurelio, da la bienvenida, en la casa del cabo, con una bomba, y los hombres del cabo, ven como viene la bomba a su casa, y esta explota en la entrada de la propiedad, aquí vemos al cabo sorprendido, el cual justamente estará con Alfaro allí, y provocará una gran explosión, vemos a uno de sus autos explotar, y allí vemos entrar a la felina, y a su nuera Diana ahumada, bien armadas, y vemos al cabo, Alfaro y el resto de sus hombres, huir como unas ratas, y los atacan, y algunos de los hombres del cabo mueren, y bueno, vemos la llegada del mero mero Aurelio, Aurelio ve al cabo desde lejos, el cabo lo ve también, y Aurelio le dice hierba mala nunca muere cabo, y eso siempre voy a ser para ti, entonces Aurelio lo vemos con todos sus hombres, preparados para atacarlo, vemos a Aurelio disparar, y al cabo también, y bueno, Alfaro tendrá que pedir refuerzos porque los casillas convertirán la mansión del cabo en un verdadero infierno, así que el cabo tendrá un poco de ayuda, pero esta tardará en llegar, y bueno, veremos, que Diana casilla será atrapada por los enemigos de la familia y se convertirá en rehén, así que su vida estará en un hilo, al borde de la muerte, Diana será secuestrada por el cabo, para poder escapar, mientras tanto, vemos al Ismael, al sopilote, al skinny y los demás, subir por las escaleras de la casa del cabo, Aurelio pone una bomba, vemos que esta explota, y Aurelio entra a la puerta donde está el cabo, y Aurelio menciona, hasta aquí llegaron vatos, y bueno, en el capítulo, del jueves 18 de abril, en el capítulo, 47, continuará la cacería. El cabo finalmente será rodeado, escapar estará complicado porque el operativo final es borrarlo de la faz de la tierra, y bueno, vemos al cabo subir a la camioneta, mal herido, y con unos disparos encima, y bueno, este huirá con la poca gente, que le queda, así que este atentado en la casa del cabo, será un gran golpe para este y su organización, no sabremos que sucederá con Alfaro, y con el Lencho, y mucho menos con Diego, este ataque, pero el cabo finalmente será herido y Esteban tendrá que ayudar a salvarlo y de lograrlo permanecerá como rehén, así que el cabo, irá al hospital y secuestrará a este, así que tal como veremos, irán en busca del cabo, veremos a Rutila, Diana, Pompeyo y el chatarrero, en el hospital, ya que se está por armar una balacera allí, tal como se los mencione en los anteriores vídeos, y bueno, en ese momento, veremos como Diana salva de la muerte a Rafael, el hijo de la felina, y también irán a rescatar a Esteban, y bueno, por otra parte, Dalila intentará ayudar a Alfaro, a salir de la mansión del cabo, ya que está acorralado, y a punto de que lo maten, así que estos capítulos amigos, van a estar muy geniales de ver, así que ya saben, que estos capítulos que se vienen, van a estar muy interesantes, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos completos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.